Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Kia Stinger 2022 y como dice aquí el título, cambios para la berlina coreana bueno, como sabemos el sedán deportivo surcoreano presenta una serie de modificaciones estéticas que van acompañadas por otras tecnologías y otras mecánicas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos todos aquellos que busquen un coche divertido con un nivel elevado de sensaciones y unas notables prestaciones la línea de la automotriz surcoreana multinacional Hyundai pone a su disposición el i30N, sin embargo su primo de su marca hermana, Kia, no poseen un compacto con esta característica de modo que la opción más adecuada sería pasarse a un segmento superior y decantarse por el modelo Stinger GT y un coche que recientemente fue presentado, un coche que recientemente presentó una serie de cambios para volverse mucho más interesante y bueno, hace algunos meses los espías de esta misma página web Carandriver España pusieron sobre la pista de esta actualización al ofrecer unas imágenes de las que una unidad bastante camuflada rodaba por el circuito de Nürburgring o Nordschleib, como quieran decirle a este circuito, tanto de pruebas como de carreras de automovilismo porque bien, la marca automotriz surcoreana presentó una actualización de mitad de ciclo que posee ligeras modificaciones tanto en su sección exterior como en determinadas áreas del habitáculo sin olvidarse del apartado mecánico bueno, en la parte frontal, Kia instaló unos novedosos grupos ópticos LED más afilados y con un fondo oscuro que integran una luz de conducción diurna el cambio más significativo se produce en la parte posterior donde los diseñadores de la marca coreana incorporaron unos pilotos de nuevas facturas que están conectados entre sí a través de una luz de una tira luz LED, dentro de ellas se encuentran los intermitentes dispuestos en un patrón que intenta imitar el aspecto de una bandera a cuadros el Steinger también se beneficia de unas nuevas llantas que son de 18 y 19 pulgadas un tono exterior adicional y unas colas cape plateadas con mayor diámetro en la sección interior lo más destacado es la presencia de un novedoso sistema de infoentretenimiento que posee una pantalla táctil que tiene 10,25 pulgadas así como un tablero instrumento digital que es de 7 pulgadas la marca automotriz coreana también introduce nuevas tapicerías y materiales con mayor calidad aparte unas molduras que pueden ir en aluminio o en fibra de carbono y unas costuras en contraste con el salpicadero y los paneles en las puertas el sistema de iluminación ambiental ahora permite escoger entre 64 diferentes colores y la sección inferior del volante presenta un acabado metálico todo ello para crear un ambiente más deportivo al estilo salvando la distancia de los automóviles más rápido al mundo dependiendo del mercado este modelo está disponible con algunas características novedosas como el arranque remoto del motor y la posibilidad de usar la aplicación VO de Kia para precalentar los asientos y encender la ventilación de modo remoto en cuanto a los asistentes y a la ayuda de conducción este vehículo coreano este coche deportivo coreano ahora se beneficia del sistema de detección del ángulo muerto BBM muestra las imágenes en el tablero instrumentos asistente de salida segura y mantenimiento de carril alerta del ocupante posterior y control de crucero adaptativo con respecto a la sección mecánica lejos de tomar como ciertos una serie de rumores que apuntaban a que la marca automotriz coreana se olvidaría de este automóvil aparecen algunos cambios interesantes especialmente para el mercado estadounidense se dice esto ya que al otro lado el charco mundial está disponible con un novedoso bloque turboalimentado de 4 cilindros que tiene como potencia no, que es de 2,5 litros que tiene como potencia 304 caballos y como par máximo tiene 422 nm en Europa solo existen dos alternativas disponibles todas ellas son con gasolina y porque se menciona este combustible conviene recordar cuáles son los automóviles de gasolina que menos consumo hacen ambas son conocidas porque se trata la misma que se estaban comercializando hasta el momento por un lado se tiene un bloque de 2 litros que tiene como potencia 255 caballos y como par máximo 353 nm disponible desde las 1400 vueltas por otro un motor biturbo tipo V6 que tiene 3,3 litros que desarrolla, que tiene algo más de potencia gracias a una línea escape con un sistema electrónico de válvula novedoso de modo que el motor ahora tiene como potencia 373 cv y como par máximo 510 nm accesible desde las 1300 revoluciones por minuto además, aparte de eso, Kia dice que el sonido de esta versión ahora es más llamativo aunque se puede regular en función del modo de conducción que elija el conductor bueno, independientemente de la opción elegida cada una de ellas va emparejadas a una transmisión automática de 8 marchas que enfatiza la naturaleza GT de este coche respecto al perfulsor turbodiesel de 2,2 litros que tiene como potencia 200 cv 440 nm que estaba disponible hasta el momento la marca coreana reestructuró la línea de modo que esta mecánica de gasoleo ya no se encuentra disponible por cierto, estos son los automóviles diesel que menos consumen el actualizado Kia Stanger que llegó en primera instancia a Corea del Sur ya está disponible en el resto de los mercados globales por ejemplo, en España solo se va a comercializar con una sola motorización que es a su vez la más prestacional de todas los precios incluyendo las campañas promocionales son los siguientes y bueno eso no lo voy a mencionar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao a Corea del Sur